Música 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 Goltear el premio, faltan 40 puntos con el partido y la bombonera literalmente se viene abajo gracias a Dios por permitirme sentir por primera vez esta fiesta, este clásico en la bombonera es una verdadera locura Música 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 Hermosa bienvenida, nuevo superclásico de La Bombonera. Primer superclásico que tengo la posibilidad de vivir en La Bombonera. El clásico del mundo se va a jugar y vamos a ver qué pasa. ¡Bien! 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 Muy clara la primera derriba. Literalmente en un cumple la vagancia ahí en el medio de la popular Llegaba a entrar la del PIPA La segunda de Boca, la segunda de Ramírez Del borde del área A ver acá que pasa con Boca Boca mucho más cerca del primero que River, River tuvo la primera como muy cerca pero después nada más ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 de Barboca que el River. Segundo tiempo esperemos que nos depare un poco más de jugadas, un poco más de situaciones. Muy flojo primer tiempo. No me quiero imaginar lo que hubiese hecho Boca con la presencia de Villa o de Chacuto Quebacho porque sinceramente le faltan tres cuartos de cancha. Domina pero no puede. ¡Metelo! 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 ¡Metelo, cuadra! ¡Terrible, bocha, Armani! Seguirá, bájalo. El gol de Boca no merecía. La verdad que en las últimas jugadas había tenido ahí, había estado con mucho menos. Llegó, convirtió la boconera y la gente de Boca se viene abajo hermano. ¡Metelo, bec, bec! ¡Metelo, plaga! ¡Metelo, plaga! ¡Gracias! ¡Siete minutos! ¡Será muy buenido! ¡Ven a la boca! Hermosa experiencia en La Goconera. La gente está de fiesta. ¡Felicitaciones, San Pablo Pongelón! Con este triunfo. Este clásico. Aquí, el hermoso ha estado La Goconera. Poder vivir esta fiesta. ¡Sé fuerte! ¡Como un invitario! ¡Soy el musqueo! ¡Sessenino el vencedor! ¡Ven a la bela buena! porque los jugadores se ganan en Boca muy linda experiencia acá en la bombonera por primera vez viviendo un clásico muchísimas gracias a la gente de Adidas que le va a ser posible y muchísimas gracias a toda la gente de Boca que me crucé dentro de la cancha y en las inmediaciones porque me hicieron sentir muy a gusto